Ya había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar, si la dejé de amar No había más que decir, había llegado al fin Hacía dos años ya, que no me la encontraba Estaba aprendiendo cómo vivir, ya de ti me olvidaba Cuando te vi con la mirada, desesperada Y fue tan fuerte volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte y saber que tenías en mí Y fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los ojos Bastó mirarte, volver a amarte Bastó mirarte, volver a amarte Heeey, heeey ¡Para perderte de nuevo! Amor 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 Gracias por ver el video